Otra vez vuelvo a escuchar esa música que en cada esquina está Y a mi cabeza no para de pensar que hay fuera de esta ciudad Solo pobreza, gente marginal, el hambre y soledad Gobernantes, ¿dónde estarán? Dime dónde estarán Solo quieren ganar un trozo de tierra sin libertad Solo quieren ganar un trozo de tierra sin libertad Mira tu gente, mira cómo está Eres culpable de su manejar Mira tu pueblo, mira cómo está Eres culpable de esta sociedad Cambia ya, cambia ya Cambia ya, vamos adelante y no hacia acá Cambia ya, cambia ya Queremos progresar Solo quieren ganar un trozo de tierra sin libertad Solo quieren ganar un trozo de tierra sin libertad Solo quieren ganar un trozo de tierra sin libertad Libertad, tú solo quieren ganar un trozo de tierra sin libertad Mira tu promising Tras ya No, 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 no No, no, antecedentes No, dale para ¡Gracias!